Mujir Lashant Amal Lashant Lashant Djiwaj ...es sólo como tanto, si uno se ven como la de la playa... ...voy del mundo con jugadores... ...y o poco de la vista, ese es unmetro más grande del ruido... ...y no ese es un poco más difícil de sobre el castro de la blanda, pero si lo vean después? ...ha visto... ...a para ustedes unmate, así es un momento... ...y para ellos... ...compara... ...estos... ...que está bien... ...verte el principio... ...deciprocho para este Feyeno... ...no está, no está... ...los dispara y hacer las... ...y el año... ...y ahora se hizo en un gol... ...eliego, ya no se hizo en un gol... ¡Gracias por ver el video! ¡Eres ganado tiempo, gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el coleccionario! La compañera de nuestro equipo profesional ¡Gracias por ver! No sé qué pasa Ya no sé qué pasa Algunas veces me recuerdo cuando mi ex-coach nos decía siempre Cuando no sabes lo que haría con el balón ¡Va y score! A veces es fácil Bienvenidos a todos ustedes Bienvenidos a la semana Hoy es la sesión Primero, para informarles Hoy tenemos una buena sesión Muy importante, vamos a jugar tres juegos, tres veces en diez minutos, vamos a jugar en un gran campo, no todo el campo, sino en un gran campo, en un segundo campo, en un segundo campo, en un segundo campo, con un poco de transición, y lo veremos, voy a explicar más tarde. So, buen entrenamiento, intensivo entrenamiento, stay sharp, cada vez que vamos a parar, vamos a beber agua, y por hoy será eso, mañana es el día de hoy, y vamos a seguir con el primer campo, vamos a seguir con el primer campo, ok, vamos a ir, vamos a ir. ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. ¿Qué es el segundo campo? ¡Tempo! Tienes de altura. ¿Tienes de altura? ¿Tienes de altura? ¿Tienes de altura? ¡Oh, oh! ¡Era de altura! ¡Muchas y! ¡Muchas y! ¿Tienes de altura? ¡Bienes a guardar! ¡Muchas y! ¡Bienes a guardar! ¡Bienes a guardar! ¡Haz de altura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la otra parte! ¡Todo bien! ¡Feliz! 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 ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Benerlos! ¡Belos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Beauty! ¡Aquí, ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí,Aquí! ¡Aquí,Aquí! ¡Aquí,Aquí,Aquí! ¡Aquí,Aquí,Aquí! Organize 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 in a good blood Have a chance, go,Gol Come on If you go And there is a ball down there If you stay You get the ball Still no danger Because we have our shape Okay Come on guys, come on Gracias.